Bueno señor Benjamín II, le informo, usted tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o corte de estupefaciente y tráfico, fabricación o corte de estupefaciente. La persona capturada tiene, tiene derecho a, uno, el hecho que se le atribuye el motivo de su captura y el funcionario que la ordena. ¿Listo? Ya le expliqué quién ordena la orden de captura, que es el juez 18, concierto de orden de garantía y el motivo, el delito por el cual le puse anteriormente. Dos, derecho a indicar a la persona a quien debe comunicar su aprehensión. Usted tiene un derecho a comunicarse con una persona, un familiar mayor de edad que está capturado. Si no tiene, uno le regala y lo llama. Tres, derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado o obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañera permanente o pariente entre el cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Y el último derecho que es, derecho que tiene a designarse y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Pasamos con la señora. Su nombre es Milena Vargas Gutiérrez, ¿cierto? Cédula de Ciudadanía número 29663426 de Palmira Valle. ¿Ese es su nombre? Sí, ya. Señora Milena, usted tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para emitir agravado con fines de tráfico, fabricación o corte de superpaciente. Su orden de captura es la número 054 de fecha 14 de noviembre de 2018. Por tal motivo, en este momento usted se encuentra en calidad de iniciado y tiene los siguientes derechos que le voy a dar. El motivo de su captura, ya le dije que es una orden de captura con los derechos de concierto para emitir agravado con fines de tráfico de superpaciente y tráfico de fabricación o corte de superpaciente. Tiene el derecho a indicar a una persona, ya todos los equipos que ustedes se dieron cuenta de que usted va a hacer cuenta de calidad de captura. Tiene el derecho a guardar silencio. De todas las manifestaciones que diga podrán ser usadas de su cuenta. Que no está obligado a declarar permanente o pariente del cuarto grado con sanguinidad, civil o segunda afinidad. Primo, hermano, tío, sobrino, que esto era mi primo, que es mi tío, que es mi sobrino. Nadie está obligado a decirle eso, esto es decisión tuya. Tiene el derecho a entrevistarse con un abogado de confianza. No tiene estado de asignada a través de la licenciatura que diga. Le quedó claro los derechos que tiene como persona capturada a su nudo. No tiene todo el corazón. Gracias por ver el video.